Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy para allá en frente De lo que no hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola bienvenidos, ¿qué tal? Aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 11 años al aire en las diferentes redes sociales En Claro Televisión, Canal 931 Desde Cali para el mundo entero Con Nelson Sánchez, Cámara Producción Alison, nuestra periodista invitada Y con usted JJ, el Tigre Morales Hoy muy contentos, ha terminado la Liga Femenina Y América es campeón Alison, bienvenida y contenta como todas las mujeres de Cali y Colombia entera Hola, ¿qué tal? Un abrazo grande para todos los televidentes de Furia Roja TV Como dice JJ, 11 años informándolos Y compartiendo con ustedes el amor por la mechita Felices, contentos, dormimos felices todos Porque las mujeres clasificaron, llegaron a la final y la ganaron ¿Qué mejor forma? ¿Qué mejor forma? Segunda vez de manera histórica América da vuelta olímpica en Medellín La primera vuelta olímpica ahí estuvimos Estuve, tuve la oportunidad de transmitirla en vivo, en directo con el Corrillo de Mado 2002 Obviamente son categorías diferentes Pero queda registrada en la historia de América América le ganó a Nacional allá y dio la vuelta olímpica a América de Liga Eso fue junio de 2002 con Jaime de la Pava 17 años después, las mujeres, las guerreras dan la vuelta olímpica Se perdió en los 90-2-1 Pero la serie, el conjunto escaldata se impuso a Alisson Y es curioso que también Medellín y América, ambos equipos femeninos Fueron la primera vez que se clasificaban a la final Digamos que fue la primera final disputada entre estos dos equipos en la Liga Femenina Recordemos que solamente lleva tres años esa tercera edición es para América Primeras campeonas fueron de Santa Fe, el año pasado Huila Después campeón de Copa Libertadora, el mismo conjunto huilense Y ahora en esta tercera versión, campeón de la América En este matamata, Alisson y televidentes, para mí y los que saben del fútbol femenino La verdad, decían favorita a las poderosas del Medellín Porque tenían muchas Copa Libertadores, tenían más recorrido, más experticia Favorito del papel Medellín Pero resulta que América ante todo pronóstico se coronó campeón y en condición de visita Digamos que también en Medellín habían jugadoras o tienen jugadoras Que son Selección Colombia, Selección Antioquia Y eso también reforzaba un poquito el plantel Sin embargo las niñas de América de Cali nos sorprendieron Y respondieron excelente a este compromiso que tenían con toda la hinchada Medellín tenía como base el equipo antioqueño Formas Íntimas Siete ediciones de Copa Libertadores Jugadoras de Selección Colombia Múltiple cantidad de veces campeonas, como dice Alisson Y América con una nómina más pequeña Con menos protagonismo Sin jugadoras extranjeras Y menos años de trabajo también Digamos, algunas tienen los tres años que han trabajado Otras son más nuevas Entonces, digamos que se enlazaron muy bien Y lograron hacer un buen proyecto El reconocimiento para Marcela Gómez La capitana de este barco Para Andrés Usme, el técnico John Freddy Tierra adentro asistente Alex Sánchez, el preparador físico Fueron tres años harduos Recuerdo que por allá el primer técnico fue Nelson Abadía 2017 El año pasado Gerson González Ahora Andrés Usme Que ha hecho un gran trabajo, una gran preparación Y este proyecto apenas comienza Porque en una semana inicia la Copa Libertadores de América Femenina En Quito, Ecuador Qué bueno que América esté en ese lugar Quedó el grupo C Ya le vamos a confirmar también en qué grupo está Con qué equipo se va a enfrentar América en la Copa Libertadores Hoy esta Furia Roja TV es especial Estamos con todo este equipo de trabajo del Parque del Ingenio El parque más tradicional El parque más bonito hoy Al sur de la capital Vallecaucana Hoy vamos a hablar de Liga Femenina Y lo que viene Porque ya pasó América Huila Ahora lo que viene es el domingo En el Coloso de Palma Seca Cinco de la tarde Cali, América Nuestros invitados esta noche En Furia Roja Televisión Nos acompaña Julio César Ortiz Hay que recordar a estos jugadores Que se han puesto con orgullo La camiseta roja a Allison Y Julito Ortiz Un hombre joven, 30 años Ya se retiró del fútbol Nos va a explicar por qué tan joven Dejó de jugar Dejó la actividad Nuestro primer invitado Julio César Ortiz ¿Qué tal Julito? Bienvenido Este es la cámara El lente de Furia Roja Televisión Sí, cosas de Dios Lamentablemente Sufrí una lesión A los 23 años Más o menos 23, 24 Venía haciendo un proceso Pues importante Para que La lesión No fuera No fuera a sacar tan rápido Del fútbol Pero se fue agravando Con el paso Del tiempo Pues tenía los Los ejercicios preventivos Hacía muchas cosas Para que De pronto no fuera avanzando El problema que tenía Pero lamentablemente A los 27 años Ya sufría Ya sufría al entrenar Y yo dije bueno Ya Creo que Dios Hasta aquí me dijo Que Que podía seguir con el fútbol Y bueno Tengo la gran fortuna De que me preparé Y entonces ya dedicaba A lo que estudié Sin lugar a dudas Fue en América de Cali Donde Primero me dieron la oportunidad De poder Jugar fútbol profesional Donde tuve el privilegio De jugar en En la liga Entonces yo creo que Es un privilegio Jugar en la A Creo que la experiencia Del jugar en América de Cali Para cualquier jugador Siempre será importante Y siempre va a ser La mejor La mejor vitrine Y la mejor satisfacción Para cada uno Te digo O sea Siempre me preguntaban Era por América de Cali Cuántos partidos jugué Qué fue lo que hice Pero siempre enfatizaba En América de Cali Bueno Gloria a Dios Culminé mi carrera Como contador público En la Universidad Libre Trabajo como independiente Tengo un grupo de trabajo En la que Hacemos declaraciones Todo tipo de Tema contable Y ahora Algo que me apasiona Y lo que uno Creció con eso Es el tema del deporte Hace poco También me gradué De entrenador personal En este momento Estoy Muy metido En el tema Condicionamiento físico De hecho estoy En un proyecto Con mi papá De poder abrir Un centro De alto rendimiento De hecho Mi novia También es fisioterapeuta Entonces Creo que Unir las dos fuerzas Ha sido bastante importante Nos ha dado un plus Y en este momento Contentos por el crecimiento Que hemos tenido Estamos próximos A abrir un centro De alto rendimiento Ojalá Dios permita Se pueda dar Y creo que Con la experiencia Que tengo Con lo hace poco Que es lo más importante Lo que decimos todos ¿No? El tema De la práctica Es muy importante Pero lo teórico Tiene que ir de la mano Para brindar Un mejor servicio Hola a todos De América De Cali Nos vemos El 20 de octubre En el Pascual En el Valle del Cauca Hemos adelantado Un trabajo de corazón Para que nuestros adultos mayores Les cuenten con condiciones De vida dignas Bienestar Recreación Y sobre todo Mucho amor ¿Qué estamos haciendo Para lograrlo? Les contamos Pasamos de 1 a 40 centros Vida en el departamento Espacios de integración En los que tienen acceso A cultura Hábitos saludables Y medicina preventiva 2.100 adultos mayores Se han beneficiado Además Iniciamos la construcción De un centro más En el municipio de Palmira También apoyamos Los centros de protección De los municipios Para mejorar la calidad de vida De 1.700 abuelos Con recursos para la dotación Y el funcionamiento Hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores Con el programa de hábitos Y estilos de vida saludable En gimnasia dirigida En seis municipios Del departamento Con el programa Nuevo Comienzo Otro motivo para vivir Llevamos a 2.347 adultos mayores A encuentros En los que participaron En actividades lúdicas Muestras musicales Presentaciones de baile y canto Exposición de trabajos Hechos a mano Y la recreación En juegos tradicionales Además 600 abuelos del Valle Pudieron conocer sitios turísticos Como la Hacienda El Paraíso Y el Museo Arqueológico Calima En los recorridos culturales Somos un valle Que volvió a confiar Y a sonreír Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón En los últimos cuatro años El turismo en el Valle del Cauca Creció Para que los buenos resultados Continúen Clara Luz Roldán Impulsará la creación De parques temáticos En el departamento Roldanillo Obando Y el Cerrito Mejorarán sus condiciones Para la práctica De deportes aéreos Seguiremos avanzando En turismo A la gobernación vota Clara Luz Roldán Mujer de resultados Seguimos en Furia Roja Televisión A nombre de la gobernación Del Valle del Cauca Igualmente a nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Que bien cae a esta hora Un exquisito Sorbo de café Tinto A esta hora cae muy bien Con una arepa De arepa Doña Aleja Esa es la mejor combinación Nelson Arepa Doña Aleja Y un exquisito tinto De café Águila Roja Calidad certificada Igualmente estamos con Clara Luz Roldán Una mujer de resultados Clara Luz Roldán A la gobernación Del Valle del Cauca Alison Hay más datos Tú tienes toda la información De la liga femenina Acá el tema de actualidad Esta semana América campeón Tú ya tienes el grupo De Copa Libertadores Sí señor El grupo de Copa Libertadores América quedó en el grupo C Como tercer grupo clasificado Y recordemos que El campeón quedaba en el grupo C Y el subcampeón quedaba En el grupo C América enfrentaría A Corinthians de Brasil A Club Ñañas de Ecuador Y a Libertad Limpeño de Paraguay Ahí está el grupo de América En Copa Libertadores Tú tienes el recorrido también Cómo le fue a América En cada edición 2017-2018 Y ahora campeona Cómo fue ese camino Hasta llegar al título Alison Es interesante Digamos la muestra De cómo se avanza Y cómo se trabajó En el proyecto La primera campaña Estos fueron tres La primera campaña América de Cali Fue eliminada En cuartos En la segunda campaña Sí señor 2017-2018 América fue eliminada En semifinales Un poquito más adelante Y hoy Es campeón de la liga Excelente Qué gran recorrido Pidieron confianza Y ellas respondieron A esa confianza A ese apoyo del hincha Que al final digamos Aumentó Obviamente Estando en la final Genera más euforia Pero nosotros siempre estuvimos Y siempre creímos en el proyecto Eso es cierto Y Alison Tú estás en todos los partidos del Pascual En todos los partidos En todos los partidos Bueno aquí está Desde el Parque del Ingenio En nombre de Neal Televisión En el 334-4672 Igualmente estamos con Maxi Eventos Kike Ahora que viene Este mes de octubre El mes de Halloween De los niños de disfrace El 31 de octubre Haga su reservación de una vez Porque usted quiere grabar algún evento Hágalo con Neal TV Y con Maxi Eventos Kike 334-4672 Aquí está la segunda parte Del Parque del Ingenio Nos acompaña Julio César Ortiz Que se puso la roja de la América Como lateral izquierdo Un orgullo Un orgullo Para cualquier tipo De seguidor del fútbol También un orgullo Para el fútbol femenino Un orgullo Para América de Cali Pero eso lo hablaba Hace poco con mi papá Decía Qué tal si hubiera quedado campeón Otro equipo Pero quedó campeón América de Cali Y las masas que movió Entonces Qué bonito Que lograron Ese lindo título Creo que lo venían buscando Hace bastante tiempo Hay muchas niñas Que se han preparado Toda la vida De hecho Enfrenté En varias ocasiones A un par de ellas Que definitivamente Uno decía Si no juegan Fútbol profesional Entonces ¿Qué van a poner a hacer? Ya tenían todas las condiciones Entonces es un orgullo Para el fútbol femenino Y para el fútbol en general Que siga creciendo este fútbol Y que Les demostraron Con carácter Con talento De que el fútbol femenino Hay que mirarlo Y hay que darle más prioridad Para ti yo Medellín Vende todo barato Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Ropa de moda Para toda la familia Al por mayor y al de tal Todo barato Todo barato Para ti yo Medellín Surtido diario De la mejor mercancía Ropa a la lata y barata Para ti yo Medellín Vende todo barato Desde 500 pesos Lavandería Lavatex Lavado en prendas de vestir Muebles Tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles Y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri Y Pance Servicio a domicilio Sin recargo 318 375 99 89 Recuerda 318 375 99 89 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Cada mañana te sientes mejor Con medicina natural te ves muy bien Con los secretos propios de la selva En la naturaleza está la solución Con tratamientos naturales y efectivos Nativos Tienda Naturista está contigo Nativos Tienda Naturista mejora tu vida Nativos Centro Naturista En el Valle del Cauca hemos adelantado un trabajo de corazón Para que nuestros adultos mayores cuenten con condiciones de vida dignas Bienestar, recreación y sobre todo mucho amor ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Les contamos Pasamos de 1 a 40 centros vida en el departamento Espacio de integración en los que tienen acceso a cultura Hábitos saludables y medicina preventiva 2.100 adultos mayores se han beneficiado Además, iniciamos la construcción de un centro más en el municipio de Palmira También apoyamos los centros de protección de los municipios para mejorar la calidad de vida De 1.700 abuelos con recursos para la dotación y el funcionamiento Hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores Con el programa de hábitos y estilos de vida saludable En gimnasia dirigida en 6 municipios del departamento Con el programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir Llevamos a 2.347 adultos mayores a encuentros en los que participaron en actividades lúdicas Muestras musicales, presentaciones de baile y canto Exposición de trabajos hechos a mano Y la recreación en juegos tradicionales Además, 600 abuelos del Valle pudieron conocer sitios turísticos como la Hacienda El Paraíso Y el Museo Arqueológico Calima en los recorridos culturales Somos un Valle que volvió a confiar y a sonreír Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón Continuamos en Furia Roja TV del Parque El Ingenio A nombre del almacén Baratillo Medellín que vende todo barato La bandería La Bates en Cali que tiene 4 puntos en la ciudad 2 en el norte, 2 en el sur Igualmente estamos con CDA MotoGP para su moto La Tecno lleva la CDA MotoGP en el barrio El Porvenir Calle 26 con carrera sexta esquina Una locura el recibimiento en Cali de la guerrera, de las diablitas americanas Allison El día de ayer la espera fue larga La espera fue larga, estaban las personas en montón en el aeropuerto Bien temprano, eran las 10 de la mañana Ya las personas inundaban con banderas, sombrillas No me esperaba la verdad ese recibimiento Pero fue increíble Sí, bastante bueno Y después el recorrido por la carrera primera calle Quintas Al llegar a un hotel en Ciudad Jardín Sur de Cali Merecidísima esa bienvenida Yo creo que igual Así no hubieran ganado Hicieron una campaña excepcional Unos resultados increíbles Digamos que solamente se perdieron dos partidos Empataron dos también y el resto fueron ganados Buena cantidad de goles Yo creo que había que hacerlo Hablamos ahora con David Anaya Barrista social, líder de Barón Rojo Sur Lo conocen como Campana Pero ahora hablamos de la cosa política Porque ya en la temporada electoral El día de elecciones es el 27 de octubre Ya estamos en el mes electoral Estamos en la recta final Allison De las campañas electorales Y David Anaya, hincha americano Se lanzó al consejo de Cali Alianza Verde número 19 ¿Qué tal David? Bienvenido, estamos en Furia Roja Televisión Tigre, la decisión pasa por una propuesta Que nos hacen desde el partido político Alianza Verde Nos tocan la puerta Nos hacen la propuesta Se empieza a analizar dentro del contexto Familiar y social En el que me he desenvuelto Durante esos últimos 20 años Y creemos que con la experticia Con el liderazgo Con el conocimiento Con el bagaje y recorrido que se tiene Desde los escenarios futboleros Que ha sido bastante por todo el país Y por todo el mundo Pues creemos que tenemos La capacidad intelectual Moral De aportar Positivamente La construcción De una mejor sociedad Se siguen eligiendo Los mismos Haciendo las mismas Entonces una renovación No está mal Pero también una renovación Con responsabilidad Y con pertenencia Tampoco es llegar A pesar del consejo de Cali A tomarse fotos A calentar silla O a salir en las páginas De los noticieros De los periódicos Es llegar al consejo de Cali A trabajar Hacer el control político A trabajar de la mano Con un alcalde Que ejecute el presupuesto Como debe de ser De manera positiva Para el desarrollo En infraestructura Y de manera social De nuestra ciudad Hay varias hinchadas Que tenemos Estas mismas iniciativas Particularmente En la hinchada americana Tenemos concejales Para el consejo En la ciudad de Bogotá Tenemos concejales Para candidatos Al consejo En la ciudad de Bucaramanga Tenemos candidatos Al consejo En la ciudad de Montería Hay un espectro Político nacional Las barras Ya son maduras Tigre Digamos las hinchadas Fútboleras Mal o bien Positivas o negativas Pero ya son barras Grandes Ya son barras maduras Que han entendido Que tienen una responsabilidad Histórica Con sus ciudades Con sus territorios Y con sus jóvenes Y pensar En incidencia política Te lo digo Camil La verdad me regocija Me parece positivo Que los líderes De las barras de fútbol Hoy día se estén pensando Que pueden incidir Políticamente En el desarrollo De sus sociedades En los últimos cuatro años El turismo En el Valle del Cauca Creció Para que los buenos Los resultados continúen Clara Luz Roldán Impulsará la creación De parques temáticos En el departamento Roldanillo Obando Y El Cerrito Mejorarán sus condiciones Para la práctica De deportes aéreos Seguiremos avanzando En turismo A la gobernación Vota Clara Luz Roldán Mujer de resultados Clásico Clásico es clásico Clásico es clásico No esperaba mucho Del clásico anterior Sin embargo Jalió bueno Abierto Entretenido Dos golazos De Michael Rangel Ganó América Y bueno Siempre un clásico Tendrá pronóstico reservado Pero tú tienes más Daticos de los clásicos Vallicaucanos Allison Tengo un dato importante Que muchos de ustedes recuerdan Hablábamos Fuera de cámaras Con JJ Y él lo recordaba En el año 2009 El gol del Pitufo de Ávila El más veterano de la liga Un 13 de septiembre Un 13 de septiembre 47 años tenía el Pipa En la semana se burlaron de él Que un viejo Ya retirado del fútbol América lo reenganchó Lo reengabuchó Porque eso es verdad Él estaba retirado Y Diego Maña lo convocó Ese día jugó Ganó América 1-0 Gol del Pipa Arco Norte en el Pascual Eso inolvidable Inolvidable Eso queda para la historia De América por siempre Y de los clásicos más Bueno Y continuamos acá Desde el Parque del Ingenio Vamos a ver la segunda parte De David Anaya de Campana Hay que votar por la gente nueva Gente, la sangre joven Hay que reformar Transformar la política en Colombia No hay un tonto dinosaurio Tanta gente vieja En el Senado En el Consejo Hay nuevas ideas Nuevas ideas Gente joven como David Anaya Aquí está La segunda parte Desde el Parque del Ingenio En Furia Roja TV David Anaya Hincha Barrismo Social con ustedes En Claro Televisión No, fue bien emocionante Fue bien emocionante Nosotros particularmente Desde que empezó la liga Venimos en apoyo con las niñas Haciéndoles seguimiento Haciéndoles acompañamiento Hemos ido a todos los partidos De visitantes Las niñas Con nuestros corresponsales Mira, yo creo que lo que hay que resaltar Es lo siguiente Tigre Las niñas Han logrado unir El mundo del fútbol Periodistas Deportistas Aficionados Hasta los rivales Han terminado Como en una maraña De pasión Por el mismo respeto Que infunde la mujer Desde su ser Como dama Como madre de familia Y creo que eso es lo que más Tenemos que rescatar Y pienso que eso es lo que La mayor tiene que darse cuenta ¿No? Que es un torneo Que vale la pena potencializarlo Porque está juntando Las familias Porque está ejerciendo Sana competencia Porque los espectáculos Dentro y fuera de la cancha Están siendo exitosos Y lo de anoche No, maravilloso Muy merecido Toneladas de aplausos Para estas chicas Para ese cuerpo técnico Porque en verdad Han hecho las cosas Muy bien Para el Consejo Municipal De Santiago de Cali Pero el Partido Verde Termina siendo El logo del Partido Verde Que es el Girasol Y el número 19 Entonces usted debe marcar El Girasol Y el número 19 Perfecto El Girasol 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 Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. En el Valle del Cauca hemos adelantado un trabajo de corazón para que nuestros adultos mayores cuenten con condiciones de vida dignas, bienestar, recreación y sobre todo mucho amor. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Les contamos. Pasamos de 1 a 40 centros vida en el departamento, espacios de integración en los que tienen acceso a cultura, hábitos saludables y medicina preventiva. 2.100 adultos mayores se han beneficiado. Además, iniciamos la construcción de un centro más en el municipio de Palmira. También apoyamos los centros de protección de los municipios para mejorar la calidad de vida de 1.700 abuelos con recursos para la dotación y el funcionamiento. Hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores con el programa de hábitos y estilos de vida saludable en gimnasia dirigida en seis municipios del departamento. Con el programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, llevamos a 2.347 adultos mayores a encuentros en los que participaron en actividades lúdicas, muestras musicales, presentaciones de baile y canto, exposición de trabajos hechos a mano y la recreación en juegos tradicionales. Además, 600 abuelos del Valle pudieron conocer sitios turísticos como la Hacienda El Paraíso y el Museo Arqueológico Calima en los recorridos culturales. Somos un Valle que volvió a confiar y a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola a todos de América del Cali. Nos vemos el 20 de octubre en El Pascual. Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. Con los secretos propios de la selva. En la naturaleza está la solución. Con tratamientos naturales y efectivos. Nativos Tienda Naturista está contigo. Nativos Tienda Naturista mejora tu vida. Nativos Centro Naturista. Acá para venir a compartir todos los días porque esto aquí es de domingo a domingo, Alison. Aquí tienes donde comer, tienes donde ejercitarte, charlar, sentarte. Infinidad de eventos que puedes hacer aquí. Puedes ensayar bailes, puedes venir con tus niños, montar bicicleta. Zumba, de todo, de todo, de todo. Disfrutar el triunfo de América y prepararnos también para la Libertadores Femenina que se viene muy pronto. La otra semana estaremos traiéndoles también información sobre ello. Alison, gracias. Recordemos entonces cómo aparece en redes sociales. Aparece como Alison con doble L, Natalia con H después de T, 9. Alison 9, ahí sí aparece en redes sociales. Nosotros estamos como Furia Roja TV en todas las redes. Alison, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, señores, nos vamos. Gracias. Aquí está un invitado de lujo. El presidente de FENALCO. Es antioqueño, pero americano de corazón. Muchos, muchas personas son antioqueñas y americanas. Mi papá, pasando por ahí. Paisa y americano. Demasiado. Imagínate, ahí está para la muestra un botón. Aquí en casa, en la casa de Alison pasa. Nelson Sánchez, Cámara Producción. Alison, nuestra periodista invitada de cada semana en Furia Roja. Con ustedes, El Tigre Morales. Nos vamos desde el Parque El Ingenio. Este es su programa, Furia Roja TV, 11 años al aire. El programa 100% de la América para hinchas de verdad. Recuerden, Dios es primero. Nos vamos y lo dejamos con esta nota especial con el presidente de FENALCO en Claro Televisión. Yo soy caleño raizal. Yo llegué aquí en los años 70 y me tocó ver todos los padecimientos de la América hasta que en el año 79 fue primera vez campeón. Y logramos toda esta temporada de éxitos de la América. La disfrutamos muchísimo. Y pues, en Antioquia era hincha del Nacional y aquí me volví hincha del América porque esta cáliz ciudadano nos lo dio todo. No, fueron momentos inolvidables. Fueron momentos maravillosos. Imagínense cuántas copas seguidas, cuántos títulos, cuántas emociones, cuántas celebraciones, cuántos futbolistas destacados llegaron. Y yo creo que eso fue parte precisamente de volvernos hincha del América porque se le volvió costumbre ganar siempre y sacar campeonatos. En esa época el doctor Gabriel Ochoa Uribe y tanta cantidad de jugadores que hoy tenemos unos recuerdos gratísimos de ellos y dejaron una gran herencia deportiva y sobre todo una semilla en toda esta hinchada del América. Lloramos lágrimas de sangre cuando perdimos dos o tres opciones o tal vez muchísimas más de ser campeones, sobre todo la última que fue tan dura y que a todos nos golpeó y nos decepcionó no haber logrado ese título tan ansioso que teníamos de Copa Libertadores de América. Pero estamos construyendo y creemos que vamos por buen camino. Pues que don Tulio Gómez es parte de nuestra familia, crecimos juntos en el negocio de abarrotes, con un puesto de verduras en el barrio Santa Fe, luego trabajando en las tiendas y en los graneros, luego en las casas de los tenderos en Santa Elena, luego en Superinter. Nunca nos hemos desprendido estos 35, 40 años que lo conocemos desde muy sardino y lo admiramos porque es un hombre emprendedor, visionario, hizo una gran empresa como fue Superinter con toda la familia Giraldo, con don Raúl, con su esposa doña Miriam. No, pero pues como todos lo celebramos con emoción, con los amigos, lo disfrutamos porque como es un equipo que nos ha hecho sufrir tanto, pues cuando ganamos también nos emocionamos bastante viéndolo triunfar. Sí, me lo vi todo, espectacular, me gusta mucho lo que está haciendo el América, tiene un buen equilibrio en los jugadores, hizo buenas adquisiciones y me gusta porque está jugando bien, está juiciosito en todas las líneas y creemos que este año el América nos puede dar sorpresas. Esperamos que siga así y que por lo menos de aquí a diciembre logremos el campeonato que tanto ansiamos todos los americanos. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. ¡Furia roja para hinchas de verdad!